Bienvenidos a otro nuevo video de Chambreando con las gruesas Y hoy andamos de turismo Hoy andamos de turismo Estar soltera Está de moda Nosotros somos viejos nosotros Por eso Somos mujeres libres y solteras Solterísimas diría yo Miren muchachos En esta barra de Santiago Como esta la barbaridad de gente Y esto que todavía es jueves Y ahora el día sábado Como va a estar Uy, porque la estan sacando Miren la liseta Como que esta jalando la gente para adentro va ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? Es para que vayan a almorzar Ah, si? Yo creo que si Ay, Dios mio Señor Si no te la llevas Te la mando Te la mando Miren que bonita y rica y sexy es ella Ven Ven Si 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 Es rica Ha Es rica O sea, usted ya venia preparada con llena o va No, llena con llena Oh No No se ve que ella venia preparada No, para el rico Con foto para el facebook Pues Para el facebook En base Para base Rica Ese Espere favorita de la toma ahí quiere agregarse al grupo de las gruesas mi querida amiga Sandra chica vaya vaya, vaya alfaque, no sabía yo que era alfaque hasta ahorita que está mentando la niña esta alfaque me lleve bien me lleve bien acostaron a la maca muchachas acostaron a la maca no se ve hasta sentada me llevo en la maca la maca me llevo en la maca pues sí muchachas y quién se va a tirar primero el topo pues la saqué la casa no es mentira no es mentira no es mentira no es mentira por qué será por qué será por qué será jajajajajajajaja que no quieren que no cañen jajajajaja será porque ¡Lelén! ¡Muy fuerte! ¡Lelén! ¡Muy fuerte! ¡Muy bonito! Uy niña que turbia usted últimamente ¿Tiene poca ganas de bañar o sea? Sí, se nota que traía ganas de bañarse usted Me lo habla Sí, sí, sí De verdad Claro que sí, como que no Y no dijo la Alicia que usted no iba a bañar? No, ella dijo que le iba a bañar Yo le voy a caer con la chimpolita ¡Jajaja! A ver que me han dejado un sacado ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí hay otra puerta Es un taxi, parece que Mira la Sonia No, no Tampoco te cumplió ella porque tomes tanta ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es la Sonia? La suegra no quiere salir La suegra no quiere salir ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se lo hubiera quitado Debería que no aguante ¡Jajaja! Se lo hubiera quitado Que ella adentra Sí, la puede bañar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para la foto del recuerdo! ¡Jajaja! ¡Claro! ¡Obvio! ¿Qué están chambreando ustedes? No ¡My God! Dijo Nano ¡My God! Esta si es la playa nudista Esos no tienen piedras Por eso yo no sé por qué ustedes se admiran de que hay gente que anda enseñando sus pompas y estos días es para eso y estamos en la playa ¿verdad? Por eso La playa esa era eso para venir a enseñar Exacto A enseñar lo que no tenemos Exacto Mira Claro Una sirena y un sireno Sireno Juan y chicas terceras Por eso Vaya nosotros Ustedes, yo no sé por qué ustedes no han venido así con ese bikini el día de ahora, si veníamos para la playa veníamos todos a disfrutar No lo hemos comprado todavía Pues yo se lo compro y se lo pongo ¡Ay! Me la pusieron difícil Sí, ya la fue Para ponerte el bikini Si todas nos ponemos un bikini me lo pongo yo también Pero yo no lo pongo Vaya dice Vaya dice Vaya Entonces pongámonos A ella no le cuadro No importa Sí Hay algo que no puede ¿Se va a poner el bikini? ¿Se va a poner el bikini? ¿Se va a poner el bikini? ¡Ah! Le pega Le pega ¡Le pega! ¡Se va a poner bikini! ¿Se va a poner el bikini? entonces como todavía faltan dos días para el sábado de gloria entonces ustedes allí hagan su encuesta verdad comenten allí si quieren ver las chicas en bikini en este vídeo aquí tenemos a la rica sexy y al uvita y no sé por qué ustedes son tan turbios miren allá anda la niña Mirna ve es una chuchita que tenemos ahí en la casa lo que pasa es que no quieren que le quiten a Dios oigan lo que dijo ahí está la suegra santo papa los cuartos al desnudo yo así creo esta morena no puede hacer otra cosa ya me la veo a la morena así ya veo yo a la morena el día de sábado de gloria bien rica y bien sexy y usted cuántas veces había venido aquí al salvador así y al día de sábado de semana santa y una vez y que le ha parecido le ha gustado más o menos me gustaba y por cierto que es mi tocaya también porque se llama Sandra también pues si verdad es que los nombres tan bonitos que no fueron a escoger se va a la cartera sí 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 y ¿Cómo la debo a la liceta? Menos más que no querían bañarse, ¿verdad? Están cuidándoles el celeste. ¿Es para que se metan? Nos vamos a bañar. Pues obvio. ¡Rica, rica, rica! Miren, muchas, sí se mantiene la barra de Santiago el día que ya vienen sus días de vacaciones. La gente busca para las playas, a divertirse, a tomarse sus amargas, sus pescuesudas, sus relax. Me imagino que desde el lunes ha ganado unas vacaciones. La mayoría, la mayoría desde el lunes. Para los que trabajan con el gobierno, si ya desde el lunes salieron a vacaciones. Sí, los del banco desde ayer ya no funcionan. ¿Desde ayer salieron de vacas ya? Toda la semana prácticamente. Toda la semana, sí. Hasta el lunes entran a vacaciones. Pero nosotros vamos sin vacaciones, ¿por qué andamos? Por eso, por eso. Y supieran el plato de camarones que nos volamos por ahí. ¿Qué les pareció el plato de camarones? Bueno. ¿Les gustó? Pero los amo más buenos yo. Los amo más buenos. Sí, sí, sí. Nos va a tener que hacer una receta para creerle. Bueno. ¿Cuándo nos puede hacer una receta para creerle? Hoy. Hoy mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. Bueno, entonces los vamos a tener que llevar a los Jumbo. Sí. Y miren, ahí los andaban vendiendo. Y como no nos dijo, no los compramos. Y ahí andaban vendiéndolos. Y ahí andaban vendiéndolos, este... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se reyó! Es fácil. Es fácil. Fácil. Un detalle que no conocíamos de ella, pero vamos a probar la comida. Miren, la receta lo van a dar. Pues ahí la vamos a hacer papas. A la Diabla. A la Diabla. A la Diabla. Porque a la Diabla nos vamos a comer nosotros. Y a mí, ¿qué me lleva el Diabla? Pero con una vieja tetuda, ¿eh? Jajajaja. Y a mí como vieja tetuda, dijo. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Bueno muchas, nosotros nos vamos a despedir con este video porque nos vamos a dar un chapuzón. Luego, luego nos regresamos porque los tóxicos nos están esperando y están bravos porque estamos aquí solitas. Jajaja. Jajaja. Es que porque ella se quiere ir ligero también. Dice, vaya está bueno. Jajaja. Miren de lejos. Entonces está bien, nos vamos a despedir porque nos vamos a echar un chapuzón. Y que nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de ahora y pues hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.